Amorcito de mi vida Me la paso noche y día en ti pensando Ay cariño cuando te volveré a ver Yo no puedo mi vida vivir la vida sin ti Vuelve pronto para calmar mi sufrir Tus caricias y besos serán siempre para mí Sin tu amor me es imposible vivir Música 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 Ay cariño no me vayas a olvidar Yo no puedo mi vida vivir la vida sin ti Vuelve pronto para calmar mi sufrir Tus caricias y besos serán siempre para mí Sin tu amor me es imposible vivir Música 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 Música